O más, ¿no? Más hoy, porque ganando, así además como la primera parte que hicimos, bueno, poco menos la segunda, pero yo creo que contento del partido, entonces más, 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 ahora sabemos que el martes nos toca y los que nos jugamos, entonces vamos a prepararlo bien, descansar bien hoy y pensar ya el martes. Ahora lo vivo como entrenador, entonces más tenso, pero, pero bien, la verdad es que, como decía yo antes del partido, ayer, sabemos que vamos a tener un partido muy, muy excitante, muy, muy bueno de jugar y sabemos la dificultad porque tenemos que aumentar dos goles, pero cuando se ponen las cosas difíciles, siempre aquí en el Bernabéu se puede hacer cosas muy grandes, entonces la única cosa que vamos a hacer ahora es descansar bien, prepararlo bien y jugar a tope el martes. Pero bueno, eran pitos porque, bueno, de todas formas aquí se han pintado a pitadas a todos los jugadores y yo creo que poco a poco iba mejor para Danilo. Claro que molesta, molesta de todas formas cuando te toca, pero es un profesional, él sabe lo que tiene que hacer, ha entrado muy bien, es un buen chico y lo queremos mucho todos, entonces, nada, ahora pensar al martes y olvidar de esta pequeña cosa. No quiero calentar al público lo que queremos y yo creo que el público sabe, como hoy, por ejemplo, ha venido hoy a animar a todo el equipo y lo hicieron desde el inicio hasta el final y, bueno, ellos saben lo que es el partido de martes. Yo no tengo nada que decir, nada más que lo que estamos diciendo. El público yo creo que va a estar detrás de su equipo del minuto uno hasta el final y y nosotros, jugadores, entrenadores, staff, toda la gente que estamos involucrados, no, involucrados, perdona. Con todo eso vamos a intentar que el público esté muy orgulloso de nosotros el martes. Danilo, bueno, era normal que sí, quería hacer este cambio para descansar a Dani, luego tú verás el martes el equipo que vamos a meter, porque no voy a hablar de eso ahora, y luego la pitada, sabes, molesta siempre, pero al final yo creo que el público tampoco se ha quedado con eso, ¿sabes? Entra, le pitan, pero luego yo creo que casi, casi mete gol al final y me hubiera gustado para Danilo este gol. Cristiano tenía que salir, faltando 15, 20 minutos y al final y al final se ha hecho un poco daño a GC y bueno, entonces hemos cambiado a GC, se ha quedado Cristiano un poco más arriba y ya está, pero él puede jugar más que 90 minutos cada vez. Sí, es verdad, hicieron un muy buen partido porque además, sabes, jugando pocos o jugando menos minutos con los demás es más complicado y lo hicieron muy bien desde el principio, bueno, al final bajamos un poco, un poco de intensidad, pero lo normal, lo normal cuando juega más, menos, perdón, y pero la verdad es que muy contento con todos.